De acuerdo con estudios recientes, la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, dice que alrededor de 35.7 millones de estudiantes regresan al ciclo escolar 2016-2017 y esto generaría un gasto enorme en la economía mexicana, que es estimada entre 60 y 100 millones de pesos para el gasto de compras de útiles. Sin embargo, lo interesante es cuánto dinero va a gastar un papá en la compra de lo necesario para el regreso a clases de sus hijos, que está evaluado entre 1.800 pesos y 2.700. Si tiene la creencia que por cada familia hay en promedio dos hijos y recomienda la CONDUCEF a los padres de familia a gastar en lo necesario y no endeudarse con instituciones de crédito que les exijan pagos de interés muy altos. Se les pide que economicen útiles, que no se desperdiciaron en el ciclo anterior o bien el uniforme, si se encuentra en buenas condiciones, también volverlo a utilizar. Además, es conveniente saber a dónde comprar y con cuánto presupuesto cuentan. Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.